¿Qué más, mi gente? Soy Alawfim para FimTV. Les tenemos un video distinto. Bienvenidos a nuestro Air Max Day. Después del intro. ¡Qué más, mi gente! ¡Para Fim! ¡Para FimTV! ¡Vamos! ¡Qué chismas son! Bueno, mi gente, después de tres años del primer nuestro Air Max Day, volvemos. Nuestro Air Max Day es la forma nuestra de retomar el día. Es un evento de la cultura para la cultura, amantes del aire. Es nuestra silueta, nosotros la hicimos icónica. Entonces, por eso es nuestro Air Max Day. Esta vez contamos con el apoyo de Sportage. Le damos la gracia a ellos. Ya van a ver adentro varias experiencias. Vamos a tener una batalla. Hay muchas cosas buenas. Sneaker Remaker. Desarmando un par. Disfruten. También está el lacecope para lo que necesiten de cordones. Mi gente, bienvenidos a otro de nuestro Air Max Day. Si desmuyen elんだro. Lo sabes, es que, si me buscara en el aire. Lo que necesito en la tierra. Este señor de la ropa va a tener que ser un peloiel. Lo que necesito en el aire. Este señor de la ropa va a tener un poco con sniffles, Particpos fue el bridges que tiene un poder. Le damos tu piel advancements. Entragaron un piano de eso. ¡Suscríbete! Y obviamente mostrar un zapato para correr, porque eso era, eso era un zapato de hacer ejercicio, que se viera la cápsula de aire. Entonces obviamente los ejecutivos, todo el mundo está loco, no se rompe. Entonces toda la tecnología que se hizo para poder sacar la cápsula de aire y vamos viendo como en distintos años se va creciendo la cápsula. El 90, por ahí hay, el par de lo tiene vapors. Entonces vamos viendo la evolución de la cámara. Entonces Idy nos trae unos pares icónicos para que nos explique. Para mí este es el más teso de todos. Entonces Idy nos trae unos pares icónicos. Entonces Idy nos trae unos pares icónicos. El 90, para mí es la mejor de todas, es la que más me gusta. Y por ejemplo aquí les empiezo mostrando que este par es un Hyperfuse. El Hyperfuse es una mezcla de tejidos sintéticos sin costura. Hace que el par sea mucho más cómodo. Por eso yo soy diez y medio, en este uso diez, hasta diez y medio, porque una vez en la instalación no se va a volver a ver. Eso nos hace tan especiales. Este par, este es un, en ese momento se llamaba Idy. Ahora es lo que conocen como Night by U, que es lo que uno entra a la página. Este par está inspirado en los aerosolíticos. Y porque fue lanzado... ¿Pero qué? A los ganadores. Entonces, ¿cómo hacemos así? Dos y dos. ¿Pero qué? Entonces, ¿primer round? Inspirados en Tokio, el metro de Tokio, el artista. En 2006, creo que este no salió, fue uno de los prototipos en su momento y eso está inspirado en la reflexología. Aniversario, los materiales son brutales, especialmente fe. Un aplauso para dos camos. Muy parejo, muy parejo, muy parejo. Mano, mano arriba, una mano por favor, niño. Pórtese. 50. 7, 8. 1. 2. 2. 3. 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a la gente que vino y participó. Espero les haya gustado. Gracias a Sportas, a Sneaky Remaker, a Lay's Gold por participar. Mi gente, nos vemos el próximo año con uno más chimba. Si están suscritos, recuerden darle a la campanita. Y si no están suscritos, si les gusta ese tipo de contenidos, suscríbete. Es totalmente gratis. Somos el primer canal de habla hispana que hace contenido de sneakers. Mi gente, nos vemos en el próximo video.